Hola, buenos días. Me encuentro aquí en la localidad de Carreño, frontera con Gijón, y aquí vengo con dos montañeras. Saluditos, a ver, ¡eh! ¡eh! ¡saluditos! Estamos en el monte Áreo, que vamos a ver una necrópolis. Pues mirad, y de momento estamos en el monte. Pues sin más dilación vamos a ver la necrópolis del monte Áreo, con Gijón Carreño, ¡ulí,ulí para el gas! ¡ulí! ¡ulí! Ahí estamos. ¡guau, guau! Mira qué prado. Me cago en día, qué tiempo para estar ganado. Todo lo que quiera y más, ¿eh? Mira, y también tienen gladiolones. ¡oye, oye, oye, qué grandito! ¡Mírales, mírales! ¡mírales, mírales! ¡ulí,ulí para el gas! Ya estamos en el Camín Real, y ahora ya cogemos el otro camino. ¿Veis? Ahora enlazamos aquí ya con el GR-100. Mirad, ahí está. El GR-100. ¡Ya está! ¡Qué praderías y todo de eucaliptus! Pues seguimos esta senda y nos vamos a ir hacia el monte Áreo. ¡Vaya peazo mojón! ¡Me cago en día! ¡Terrible! Mira por qué sendina más guapa nos mete ahora, ¿eh? Ahí van las dos que me acompañan hoy, Pili y Yolanda. ¡Dais la vuelta para que se os vea, que se vea así! Mira, mira. Ahí. ¡Muy bien! Hoy cómo obedecen. ¡Qué praderías, eh! Bueno, pues vamos a ver si llegamos a ver las necrópolis del monte Áreo. ¡Ole, palmas! Mira, ¿cómo? ¿Cómo vamos? ¡Y ahí, 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 aquí que vamos allí! ¡Y por la senda! ¡Uli, uli! Ya estamos en el monte Áreo, Áreo. Y bueno, pues esto es lo que vamos a recorrer. Vamos a ver el dolmen San Pablo, y luego el dolmen Cierrulo, Llanos, etc. Y Necrópolis, que hay ahí, que está. El dolmen San Pablo. Pues, bueno, pues vamos muy bien. Ahora cogemos todo este camino y allí están ya las chicas. Pili y Yolanda. ¡Míralas! 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 Ahí están, de chachara. Monte Áreo 6. ¡Mira ahí! ¡Qué cosillas tiene! Pero mira, ¿eh? Lo tiene muy bien cuidado. ¡Guau! Lo tiene muy bien, muy bien cuidado. Vamos a ir viendo todas las cosas del monte Áreo. Vamos a ver el dolmen. Mira. A ver. Apartairus un poco. Apartairus, que se vea el dolmen. ¡Eh! Quitaros un poco, que se vea el dolmen. A ver. ¡Hombre! A ver. Aquí está. Mira, qué chulo, ¿eh? Mira. Ahí tiene. Mira qué bujero. Mira qué bujero. ¡Qué bonito! ¡Míralo! Está guapo, ¿eh? ¡Hala! Está guapo, ¿eh? Pero que lo tiene muy bien, cuidadín. Y ahora vamos a ir viendo todos los letrerinos y nos vamos a encherar de todo lo que hay por aquí. Ahí estamos. Esto está chulo, ¿eh? El monte Áreo, la necrópolis. Oye, 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 oye. ¡Para gasto! ¡Uy! ¡Oye! Mira qué cosa más explica tiene. El monte Áreo 4. Y ahí está. El más de 12, 5, 6. ¿Qué de ellos? Esto está guapo, 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 guapo. ¡Para gasto! Y las necrópolis, mira, Tumular de San Pablo. ¡Buah! Están... Están... Ahora estamos en el Dolmen San Pablo. Y ahora vamos a ir a ver este otro. El del Dolmen del Cierro Los Llanos. Estamos en el Dolmen de San Pablo. Luego iremos a ver el de Cierro Los Llanos. Y... Y estamos conmigo el bocadillo, estamos conmigo el bocadillo. Porque esta vez nos hemos traído todo. Eso. Y vamos a pasar el día y a ver más. Todo eso. Ya vamos camino del otro Dolmen. El de Los Llanos. Y aquí tenemos los talleres de empleo en Asturias. Dice esta necrópolis, Tumular de eso. Bueno, rehabilitada, para aquí y para allá. Ahí lo veis. En el Cerro Los Llanos. Vamos para allá. ¡Qué pedazo de invernaderos, eh! ¡Flipa! ¡Uh! ¡Qué pedazo de cosas hay ahí! Está guapo Asturias, eh! ¡Guau! Ahí estamos. Vergas. La fuente. Para llenar la cantimplora hay que estar un ratín. Estamos ya en el área recreativa del Llanos. Pero las tienen bien cuidadas, eh. Y aquí vienen las dos personas que me acompañan hoy. Mira, la tienen muy bien cuidada. Mira, y se escuchan las ranas. Acroá, 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 acroá. Las ranas, las ancas de ranas están muy burricas. ¡Ubri! Y además, al del Tilo La Bañeza. Bueno, aquí desde la laguna esta de El Llanos. Después de haber visto el monte Areo, la necrópolis. ¡Palgas! Eso. Y ahora para atrás. ¡Ay, hombre! Cuidado con la cabeza. Cuidado con la cabeza. Mira, ahí está, pedazo brújula. Norte, sur, este y oeste. Pero no sabemos dónde está Monte Ana. Hemos llegado a la área recreativa, a Monte Areo. Ahí está. Ahí está el dolmen de El Llanos. Vamos a sacarle de cerquina. Este sí, eh, pedazo dolmen, eh. El de Los Llanos, eh. Ahí están mirando para ver si llegamos al Matalascañas ese. Y aquí tenemos la necrópolis tumular de Los Llanos. Mira ahí, eh, pero es que lo tienen, lo tienen muy bien. La verdad es que sí. Presta. Ahí está Yolanda leyendo más tumular. Mira, mira, aquí tienen más cosas. Vamos a ir a verlas. Mira, mira. Buah, estas tienen guapo esto, eh. Está guapo, guapo. Pero miráis. Muy bien, cuidado. Ole. ¿Lo veis ahí? Solo nos falta el mirador. Algar. Mirador de la peña El Carro. Bueno, pues todo esto es lo que hemos visto ahí en el Monte Areo. Y miráis, desde el mirador, las vistas. Objetivo cumplido del día. Ole, ole, palos. Ole. Va, respetimos, empezamos. Desde el mirador del Valle de Carreño, a una altitud de 275 metros. Para el Club de Montaña Agar, Ciudad de Leo. Ole. Ole.